Muy buenas arrobianos, bienvenidos al centro neurálgico de la realidad virtual, esto es un nuevo ROPCAST, el número 28. ¡Arrancamos motores! Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Parece que venimos de una semana bastante cargadita de noticias y lo que se avecina parece interesante. Sí, sin duda, muy buenas Robianos, muy buenas Alejandro. Pues promete, la cosa promete para este E3 y bueno, antes del E3 Oculus va a tener un evento privado, parece, en el que yo imagino que mostrarán ya este CV1, que por fin ya tenemos fecha de salida, por fin ya sabemos unos requisitos recomendados y bueno, también otras novedades como que para realizar soporte para Linux y Mac, SDK 0.6 y bueno, en cuanto a la resolución, pues 2160 x 1290 Hz. Y bueno, en la charla de hoy, pues estará Juanlo, estará también Sei y nada, analizaremos todas estas noticias y qué va a dar de si el CV1. Y además, en Realo Virtual tenemos el gran privilegio de, junto a Brinside, de organizar una VR Jam Made in Spain, así que nada, Realo Virtual será la página oficial de difusión, podréis participar en el concurso, podréis subir vuestras demos, vuestras creaciones, podréis opinar y solo esperamos que sobre todo disfrutéis de ella y que salga lo mejor posible. Es la primera edición que se hace y a ver qué sale. Entramos pues en tiempo de noticias y empezamos hablando un poco de la comunidad que tenemos en Realo Virtual. La verdad es que estamos bastante orgullosos, están saliendo demos increíbles por parte de los usuarios y prueba de ellos esta semana que acabamos de publicar tres nuevas demos o cuatro, no sé cuántas. Bueno, son unas cuantas, sí, está The Side, The Nacon, Mundo Primigenio, The Spectre Loops y The Time Machine, The Jugatron. Y bueno, también como no, Hyper Light, que sigue ahí a la carga con Fahrenheit, Siren Heave, Death Note y bueno, mientras que hablamos y grabamos este programa seguro que saldrá otra. Sí, se quedará obsoleto, habrá alguna nueva. Pero sí, lo importante es eso, que la gente no para y a raíz de esto también un poco lo de organizar esta iniciativa, ¿no? Sí, no, sin duda fue un poco bajón, ¿no? Que España se quedara fuera de los premios oficiales que organiza Oculus, del VR Young, para Gear VR. Y bueno, así que fue una idea que tuvo Brainsight, nos contó y encantados de ayudarles, de llevarla a cabo. Así que nada, espero que ya estéis trabajando en vuestras demos, porque los registros los vamos a abrir esta misma semana. Tenéis todas las bases ahí en la página web. Cualquier duda, como ya estáis haciendo, iremos respondiendo e irán saliendo novedades al respecto. Sí, sí, así que mucha suerte y ánimo. Y hablamos ahora de Project CAR, que por fin está ya a la venta, después de un largo desarrollo. Y efectivamente es compatible con realidad virtual, compatible con el DK2, con el SDK05. Y bueno, de momento el rendimiento no es lo mejor del mundo. De hecho, la interfaz prácticamente es nula. Y nada, hay que esperar a que saquen la nueva versión, compatible con el nuevo SDK de Oculus. Y bueno, seguro los desarrolladores comentan grandes cosas, grandes cosas buenas, en cuanto a mejoras de rendimiento. Y la forma de trabajar con el SDK. Con lo cual Oculus, pues parece que está haciendo un buen trabajo. Sí, sin duda, uno de los grandes protagonistas ahora mismo, un juegazo. Y a ver, a ver si se va mejorando, porque la verdad que lo merece. Y lo que escucháis son dinosaurios. Pues se trata de un nuevo título, Art Survival Evolve, que estará disponible en el acceso participado en Steam a partir del 2 de junio. Compatible para Oculus Rift y Project Morpheus. Sí, tiene muy buena pinta. Podéis ver el vídeo. Y bueno, se trata de un juego de supervivencia. Tendrá multiplayer, tendremos que cooperar, hay que cosechar, hay que investigar. Bueno, la descripción la tenéis ahí y luce de maravilla con un Real Engine 4. Sí, sí, no solo será eso, también tendrá una historia, descubrir el propósito de ARK. Y bueno, todo, como siempre digo, un Real Engine, pues se ve genial. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En la que se acercaba un tiranosaurio, nosotros estábamos ahí con la vista en primera persona en los huevos. Y nada, Crytek prepara una nueva demo para el E3, que va a mostrar a puerta cerrada a la prensa. Y bueno, tiene un equipo de 50 personas trabajando en realidad virtual. Así que no es nada descabellado pensar que uno de los títulos de lanzamiento de Oculus Rift pueda ser de la mano de Crytek. Y de la Tierra a los dinosaurios subimos al espacio, hablamos nuevamente de Elite Dangerous. Al final, la traducción al español, ¿quién la hará? Los currantes, la comunidad. Así que yo creo que esperamos un buen trabajo y mejor que malas traducciones que lo haga gente con entusiasmo. Y bueno, en cuanto a las opiniones precisamente de la comunidad, ha habido de todo. Hay gente que está conforme, que está contenta de poder hacer una traducción en condiciones. Pero hay otra que piensa, lógicamente, que han ido a lo gratis y a lo fácil. Y después de tiempo, pues venga, lo hacéis vosotros y ya está. Y como rectificades de sabios, tenemos a Ubisoft como ejemplo, que si hace algún tiempo miraba de reojo a la realidad virtual, decía que ya veremos. Ahora parece que dan un paso al frente y preparan juegos para los próximos años. Puede tratarse de nuevos juegos o puede tratarse de sagas que ya estén en la actualidad. Así que no descartamos un Assassin's Creed en realidad virtual, por ejemplo. Sí, yo imagino que primero sacarán algunos juegos para experimentar, probar y ofrecer unas experiencias un poco más calmadas o confortables. No creo que nos metan ya de primeras ahí en un Far Cry a saco. Imagínate un salto de fe de Assassin's Creed ahí en realidad virtual. Pero lo interesante aquí de esta noticia, yo creo que es eso. Ubisoft, una gran compañía que apuesta por la realidad virtual, cuando al principio se mantenía ahí un poco con duda o cautelosa. Así que es bueno. Y a ver, como ya verás, como todas van cayendo. Y más noticias de juegos. Hablamos ahora de Morpheus, que se prepara para el año que viene. Y nada, como Oculus y HTC, pues también necesitará juegos exclusivos de realidad virtual. Así que para ello, Sony abre un nuevo estudio de juegos para Morpheus. Norwest Studio, situado al noroeste de Inglaterra. Y nada, ya sabéis, si queréis trabajar y tenéis conocimientos de programación, sois artistas, animadores, diseñadores y os gusta realidad virtual, pues... Menudo trabajo, yo lo filmaría, mira, si me cogen, pero no caerá esa. Y además, echarle un ojo ahí en la página a los últimos vídeos que se han presentado en la SVVR, de las reacciones de la gente, cada vez pinta mejor Proyecto Morpheus. Cambiamos de tercio, hablamos ahora de Immersion Brelia. Tenéis ya disponible su SDK en su página web para desarrollar para su visor Go y muy pronto para el resto de modelos. De momento es compatible para Unity, bajo Android. Y simplemente os tenéis que registrar en su página web y descargar y empezar a desarrollar con él. De momento es una versión alfa, está en pleno desarrollo, van a ir mejorándolo poco a poco. Así que será importante vuestro feedback. Os animamos a ello. Y cambiamos de tema y empezamos hablando ahora de hardware. Y lo hacemos con Microsoft, ya que su departamento de IMAX-D está que lo da todo. No solo con realidad aumentada, sino ahora también con realidad virtual. Pues han presentado recientemente Iridis, un HMD inalámbrico de muy baja latencia. Y bueno, quien lo ha podido probar, pues comenta buenas cosas, nota la diferencia con respecto a otros HMDs. Y nada, en cuanto a sus características, pues tiene 4-bit rendering, descarga la GPU procesando mediante la nube y enviando la imagen por streaming. La verdad es que todo este tema y hablar de muy baja latencia es un poco raro, ¿no? Pero nada, habrá que ver en qué evoluciona y si esto llega a Xbox One o a PC. Sí, a ver cómo le sale, pero con todo poderoso Windows 10 las posibilidades son infinitas, parece ser, para Microsoft saber qué tal. Bueno, lo bueno es que eso, que si hablaba de colores, también serviría para la red virtual, pero bueno, Microsoft sigue trabajando, investigando, así que a ver con qué nos sorprende. Hablamos ahora de otro HMD, se trata de FOBE, que está en campaña de Kickstarter, y ¿qué tiene en especial este HMD? Pues que, al igual que el que hemos comentado de Microsoft, detecta hacia dónde miramos, y bueno, ahí las posibilidades se multiplican a la hora de un juego, de poder mirar a alguien a los ojos, una experiencia. Tiene unos sensores que detectan nuestra mirada, y se trata de un casco con unas características bastante interesantes, USB 3, DisplayPort, una resolución de 2.560 x 1.440, 100 grados de FOB, baja persistencia, y bueno, la campaña va bastante bien, ¿no? Sí, sí, la campaña se ha empezado hace poco, y ya casi la han conseguido, de hecho van ya por 194.000 de los 250.000 que necesitan, y nada, el casco cuesta unos 375 dólares ahora mismo, se puede ya comprar por 345, pero ya están agotados, y lleva camino de agotarse también estos de 375, y nada, yo la verdad es que este tema de mirar a los NPCs y tal, da mucho juego. A ver si toma nota también Oculus y HTC. Y para finalizar, añadir que el DK2 empieza a agotarse, y no, como es de esperar, ya no van a continuar su fabricación, ya que llega el CV1, y por otra parte, hemos podido ver los mandos inalámbricos de HTC Vive, imaginamos que la versión final serán un poco más bonitos, pero ahí los tenéis, sin los engorrosos cables. Y arrancamos nuestro tiempo de tertulia, y como hemos avanzado un poco en las noticias, el tema principal es Oculus, las noticias han ido sucediendo, y bueno, saludamos ya aquí a los de siempre, está por aquí Juanlo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Robianos? Vaya semanita de novedades que tenemos. Y ya está también por aquí con nosotros, Sey, muy buenas, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal Robianos? Pues nada, eso, aquí voy a compartir el charrote, y que está la cosa calentita. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preguntarle a Sey, ¿qué tal fue esa experiencia de Juego de Tronos? Si gritó como Aria Star. Sí, estuvo muy chulo, la verdad, o sea, me esperaba, como mucho esperábamos que estuviera el DK2 por lo menos, o el Cresten Bay, que incluso podemos imaginar que a lo mejor estaba, pero claro, ni de coña, y estaba, era con DK1, pero bastante bien, ¿no? Es un poco como lo que hemos visto en los vídeos de la chica, ¿no? Que tiene un sistema de... Yo creo que el DK1 estaba por hacerlo así, estilo medieval también, y todo eso, como lo dije, ¿no? Para darle un ambiente así de época, ¿no? Puede ser un poquillo, pero no le desmerecía la experiencia para el tramo, era muy corto el tramo que recorríamos supuestamente en el virtual, ¿no? En el ascensor este del muro de la serie Juego de Tronos, si la conocéis. Aparte, si te gusta la serie, pues era más espectacular, ¿no? Te llamaba más la atención. Y nada, como digo, era de K2, por un lado tenías esa carencia, pero claro, el propio ascensor, este, cerraban la puerta y tal, no se subía ni bajaba, pero sí tenía un sistema de transductores de estos de movimiento por el sonido. Supongo que sería algo así. O sea, que vibraba todo el suelo. Vibraba, claro, y iba todo coordinado con el sonido, entonces yo interpreté que era eso, que no era simplemente un movimiento que habían puesto, cuando empieza la demo le das a la vibración, Manolo, activa la vibración, ¿no? Iba acorde con el sonido. Y nada, aparte también tenía sistemas de ventilación desde el techo hacia abajo, entonces daba la sensación que subías. Sí, una columna de aire que en función de la dirección tiene la sensación de que si bajas o subes. Y frío encima, entonces claro, decías, pues estoy subiendo. Y ya, tengo muy cortito, pero muy intenso esa presencia, la sensación fue presente. ¿Puedes relatar un poquito cómo es la demo para la gente que no haya leído la noticia o que no sepa cómo va esta demo? Sí, no, el ascensor este de la serie, por eso digo, si la conocéis, es un ascensor que está en un muro, en el muro que es una parte de la zona de la serie, entonces entras al ascensor, entonces había un guía en la experiencia que nos explicaba a toda la gente que estaba allí, por si no había probado Oculus ni edad, que era la mayoría que estaba allí, se colocaba en el casco y te decía, no, en algún momento de la demo o de la experiencia, decían así, te voy a dar la vuelta, no te asustes, ¿no? Entonces claro, eso tú lo podías hacer por ti mismo, interpretaba el giro o la demo, entiendo. Lo que pasa es que para que la gente no se desorientase y pudiera incluso caerse, digo yo, supongo, porque no teníamos avatar virtual, eso también hubiera incrementado mucho más la sensación de presencia, pues me dio la vuelta, ¿no? El tío te da la vuelta, mete las manos por dentro de la reja y te da la vuelta. Entonces has subido, digamos, ese tramo de ascensor y arriba, es cuando te da la vuelta y sales del ascensor. Y nada, te quedas así mirando al abismo, digamos, se pierde un poco la sensación de profundidad y tal, pero ya hacen un efecto así como que te caes para una bola, caes para abajo y es impresionante. Entonces entiendo que si no te esperas eso y no has probado nada, te puedes, puede haber algún grito que otro, algún susto. La peña gritaba, la gente que estaba a tu lado. Intenté pillar a alguien ahí, pero el chico me dijo que sí, que había algunos gritillos y que habían visto. Cuando sube el ascensor, ¿te mueven hacia el borde del barranco, digamos? Claro, sube hasta arriba y luego hasta el borde del barranco es automático, andando solo. Anda un poquito. Ya, ya. Sale la animación, digamos, de salir del ascensor, de esa cabina, hasta el borde. No lo hacemos con ningún mando ni nada, simplemente el muñeco empieza a andar. Por eso supongo que aquello hay que tener la vuelta y es ahí un poquito de cebollazo, ¿no? Ya sabemos. Sobre raíles. Pero un ejemplo bueno para sentir presencia. Sí, no, está claro que añadirle extras de fuera, me acuerdo aquel kickstarter o no me acuerdo si fue kickstarter, de aquel ventilador, ¿no? Que llevaba su SDK para los juegos y tal. Me parece una chorrada, pero, joder, puede ayudar bastante. Sí, además el ventilador creo que podían funcionar varios a la vez. Podías ponerte uno de la izquierda, la derecha, delante, detrás. Y, bueno, eso para simular que estés avanzando por un sitio, en una dirección, a entrar en un túnel, en una corriente de aire y tal, pues yo creo que puede ser un puntazo, la verdad, pero una pena que no triunfar. Tanto eso como los traductores del movimiento para cabina, porque una cabina con eso tiene que ser... La silla giradora 360, MM1. Y la escafandra esta que comentábamos, Alejandro, en los últimos podcasts. Esta de los olores, quiero decir. Claro, sí, la máscara de Darth Vader, que te la ponéis. Y te conviertes ahí en un... Ahora mismo quizás es difícil, ¿no? Que consigan financiación así, pero, bueno, en un futuro yo creo que será importante. Hay que entender también que Kickstarter, también hay muchos proyectos que aunque no se financien, pero sí que consiguen visibilidad. Y se dan a conocer y entonces luego pueden, si los ven interesantes, pueden entrar a algún inversor privado y tal y meter pasta y ayudar, que parece que no, pero Kickstarter también sirve para eso. O sea que realmente un fracaso en Kickstarter no significa que tu proyecto fracase. Exacto. Yo mi sueño es que la silla giratoria triunfe y probarla. Y bueno, pues efectivamente vamos a entrar ya en materia, que yo creo que han habido bastantes noticias, ha estado el foro muy ajetreado y efectivamente por fin ya sabemos fecha de salida, sabemos ciertas características de la versión comercial de Oculus Rift y lo que vamos a hacer, pues entre todos vamos a ir comentándola y a ver qué nos ha parecido, nuestras reacciones y qué esperamos de este CV1. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de la resolución, que son 2160 x 1200 píxels, mediante dos pantallas de 1080 x 1200 y una frecuencia de refresco de 90 Hz. Bueno, lógicamente, pues como ya se habló, son los mismos números que HTC Vive. Así que os lanzo la primera pregunta. Si os esperabais estas características. Todos a la vez, venga. Venga, pues empiezo yo. A ver, como poder, podríamos haber esperado mucho más. Tecnología para ello la hay, pero bueno, la gente se estaba volviendo ahí en los foros un poco loca, que si una pantalla 4K, etcétera. Pero bueno, ellos también tienen que evaluar un poco cómo está el mercado, los ordenadores que tenemos en casa y no se pueden lanzar directamente a la piscina con un producto que además de pagar ese HMD, tengamos que comprar un equipo entero, una tarjeta gráfica muy exagerada. Y bueno, también se está comparando mucho con el HTC Vive. Y lo que hay que hacer también es compararlo más bien con su hermano menor con el DK2. Las características están ahí. Y ahora pasamos de una pantalla de 1920x1080 a dos pantallas de 1080x1200, lo que hace una resolución de 2160x1200. O sea, en teoría es mucho mejor. Los hercios también pasamos de 60 a 90, más toda la tecnología que haya detrás, si quisiera desvelando poco a poco, esa reducción del efecto rejilla va a ser casi inexistente. Así que yo creo que a priori es un buen producto. Hay que esperar a ver cómo sale. Yo totalmente de acuerdo. O sea, no soy especialista en datos técnicos ni mucho menos, pero sí que soy más partidario de probar y ver la experiencia. Y ya se ha dicho, ya se sabe que, por ejemplo, el Kirsten Bay ya se veía mejor que el DK2. Y nadie ha probado, fue lo que yo sepa, el Kirsten Bay. Y entonces, pues, veremos un poco más o menos si con esas lentes Fresnel también, si con el Highfield que se ha hablado también, se tiene que ver mejor, yo creo. Ahora hay que también un poco de confianza. Y, bueno, veremos, ¿no? También los sistemas de control tendrán algo que ver para la hora de decidirse y demás, pero no lo veo mal, la resolución de cada quien ha hablado. Sí, no, yo bajo mi punto de vista creo que es algo lógico, ¿no? Pero, lógicamente, también como usuario, pues siempre piensas que me habría gustado más, ¿no? A ver, mentiría si dijera que me conformo, porque me habría gustado 4K, ¿por qué no? Pues si son, como estamos viendo hasta ahora, versiones para gente innovadora, ¿no? Como viene a ser el Samsung Gear VR, pues, ¿por qué no innovar y apostar fuerte? Está claro que no todo el mundo se puede permitir, quizá, el equipo, ¿no? Es que se dice pronto, ¿eh? Si nos paramos un segundo con friarla, jugar en 4K, o sea, es que lo decimos muy a voz de pronto, ¿eh? Sí, 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 pero dar la opción, ¿no? Dar la opción, pero es que la gente no tiene aún ni los monitores 4K en sus casas y ya te lo quieres poner en el Oculus. Y sobre todo piensa 4K a 90 FPS y en estéreo. ¡Madre mía! No, no, y 90 no, 120. Como Morpheus. Bueno, es que los 120 de Morpheus son un poco fake, pero bueno. Poder sanó, ¿eh? De lo que me ha parecido, o sea, de por esperar, ¿sabes? Pero que a ver, que pensándolo bien ya, me parece un movimiento lógico, quiero decir que los dos principales HMDs que van a salir tengan las mismas características, es bueno para los desarrolladores y para todo. Con lo cual yo, bastante contento. Sí, sí, pero además sobre todo lo que es eso, evidentemente si nos hubieran dado más, pues más, 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 más. Por eso digo, por pedir. La opción a poder tener, claro. Pero no sabemos, es que la intención es también conseguir que se vea mejor sin tener que tener ese esfuerzo, ¿no? Digamos, de máquina al tener resoluciones tan malas. Veremos cómo se ve, cómo desaparece el screen door y si es suficiente o no. Yo me esperaba, la verdad, más o menos lo que han hecho, porque tampoco esperaba un salto muy grande en cuanto a pantalla respecto a Crearsen Bay. Más que nada por el tema de la potencia que hace falta para moverla, que ya un requisito dura 970, pues no es moco de pavo, o sea, es una tarjeta de gama alta. Y la verdad es que también, pues sí, puestos a pedir, pues claro, cuanto más resolución mejor, pero yo creo que hay que pensar también en que meter resolución a saco no es la solución tampoco. O sea, me explico, en el caso del Gear VR con el Note 4 va a tener más resolución que el CV1. O sea, la pantalla va a ser de 2560x1440. Y sin embargo, todo el mundo, todos los que lo hemos probado, hemos visto que el efecto screen door sigue estando ahí. Los pígeles se siguen viendo. Sin embargo, el de Oculus CV1 va a tener algo menos de resolución y el efecto screen door, todo el mundo dice que desaparece. Con lo cual, pues yo pienso que una cosa por la otra. O sea, probablemente no resulte fácil encontrar una pantalla con las características peculiares que llevan estas pantallas del CV1 con el tema del high fill rate, el high fill para los píxeles, para que no se vea el espacio entre los píxeles, que funcionen a 90 Hz y que tengan, que se puedan fabricar de cantidad masiva y que tengan un precio razonable para meterlo en un CV1. Entonces, pues probablemente sea verdad que es que es imposible encontrar relación calidad-precio y sobre todo que se pueda fabricar en forma masiva una pantalla mejor que esta. Si tanto Oculus como Valve o HTC han llegado exactamente a la misma conclusión, pues por algo será. O que curran juntos en la sombra. Eso es lo que hemos comentado también, que yo no descarto que el fabricante sea el mismo, porque está claro que si van a ser pantallas específicas para realidad virtual, pues evidentemente saldrá más rentable fabricar para dos que para uno. Incluso si es el propio Samsung quien la fabrica, cosa que no está clara, pero que yo apostaría a que sí, porque para eso se ha ido Oculus con Samsung. Sí, bueno, yo creo que dentro de los dos casos tanto Oculus como Valve hay gente muy inteligente y saben también lo delicado que es el tema del HMD en el PC. O sea, Sony juega con la ventaja de que el hardware está ahí en la mesa, eso es lo que hay, la pueden sacar la consola más fina y todo el mundo va a tener lo mismo. Pero aquí, o sea, lo que hemos comentado de la resolución, no se pueden hacer que la gente compre una tarjeta, que compre un procesador y luego ofrecer experiencias que uno la encuentra alucinante y luego gente que diga esto es una mierda y que la realidad virtual de nuevo, boom, batacazo. O sea, tienen que mantener un equilibrio ahí para que la, sobre todo, la realidad virtual se juega en PC. En Morpheus va a ser así y así, todo el mundo la va a ver igual, pero en PC en la casa del vecino igual alucina o te vas a uno que ha pagado, vamos, ha quitado un guiñón para comprar el casco y luego tiene una mierda de PC en casa y lo enchufa y dice, ¿esto qué es? O sea, ¿qué es esto? Me mareo, no sé. Es muy delicado. Es delicado, es delicado, claro, justo por la presentación en escena públicamente de la realidad virtual. Una vez ya haya salido, ya esté aceptada, mal adaptada, no, pues ya veremos pues eso, quién quiere más potencia, menos potencia, algo más exclusivo Sony, algo más, habrá de todo, ¿no? Al fin y al cabo. Es que no hay que olvidarse que estamos en la época, en los primeros tiempos, pues como cuando salieron los primeros móviles que llevaban un maletín al lado, o sea, estamos ahí, entonces los primeros cascos de realidad virtual pues van a llevar lo que puedan llevar y lo importante, lo más importante de todo esto es que tengan unos requisitos más o menos razonables y que tengan un coste razonable también. Entonces, pues seguramente estas pantallas sean las perfectas valorando todas estas posibilidades. A mí, que Oculus te pida y probablemente Valve al final también lo publique, tener un equipo con 8 GB de RAM, una GeForce 970 o una Radeon 290, pues para mí es razonable para la experiencia que se va a ofrecer. No estamos hablando de que te digan, no, es que necesitas dos titanes para jugar en low detail. No, no, o sea, estamos poniendo unas cosas que son razonables, que se pueda mover bien en un PC más o menos bueno y yo creo que es la decisión la más lógica. Quizás no la que nos hubiera gustado a todos, pues quizás. Yo también hubiera preferido tener pantallas de 4K con estas mismas características de que no se vean los píxeles y demás y ya me encargaré yo de meter titanes o de resamplear la resolución o lo que sea. Pero al final es que hay que ser realista y hay que pensar en qué es eso, que se tiene que ser un producto disponible, que se pueda fabricar bien, que se pueda vender a un coste razonable y probablemente sea la mejor opción. Luego imagino que también cuentan que esta primera oleada puede ir un poquito más enfocada a entusiastas porque luego el usuario de calle está acostumbrado a ver requisitos de software. Es decir, compras un juego, compras un programa que requiere esto y esto, pero ahora vas a comprar un hardware que requiere otro hardware. O sea, no es fácil de entender para mucha gente. A lo mejor hay gente que dice un casco de realidad virtual y luego dice ¿pero qué es esto de los requisitos? Que además del casco necesito esta tarjeta y esto y lo otro. Igual hay alguno y lo intenta enchufar al puerto HDMI de la tele. Exacto, puede chocar, ¿eh? Más de uno. ¿Qué pasa? Que no funciona. Antes había cascos de realidad virtual que se enchufaban en la tele, aquellos de los 90. Es que no es fácil, hay gente que no conoce ni el DK1. Nada, pero yo ahí creo que por ejemplo HTC Vive si saca sus PCs, ¿no? Pues no te pondrán el casco solo, te pondrán el casco con lo que te hace falta, todo el pack y en las tiendas donde te lo vendan seguro que igual te ofrecerán el pack. Yo creo que ahí no habrá problema. Habrá de todo, yo de todas formas pienso que esta primera versión más que en las tiendas se va a vender online porque siempre han dicho que vas a estar enfocado a los entusiastas y demás. Yo no sé hasta qué punto va a llegar así en forma masiva a la grande superficie. Pues igual a las típicas tiendas más populares tipo Amazon y demás igual te lo venden, pero pensar que te lo vas a encontrar ahí en un Carrefour y demás. El Morpheus seguro. Eso en el E3 lo dirán, si es en una tienda o en el E3. Me refiero en el ámbito del PC, que vamos, a pesar que ya es difícil ver el PC por ahí en las tiendas. Hay conferencia de PC este año en E3. Yo en ese aspecto de cara a que sea algo más para entusiastas es algo de lo que no sé si al final van a sacar lo mejor, ¿sabes? No sé, es que lo digo de cara a la experiencia porque claro, yo hasta ahora todo lo que he probado y hablo ahora un poco en el sentido de mareos y confort, lógicamente pues no lo valoro del todo porque sé que es una versión de desarrollo y es para desarrollar y ya está. Pero claro, si ya empiezan a sacar versiones comerciales, si se consiguiera una versión comercial, ya sí que me voy a fijar en esas cosas y ya quizás si de mareo voy a pensar es que esto no va a llegar nunca al punto en el que podamos disfrutar de ello bien porque es lo que me tiras hacia atrás, ¿no? El tema del mareo, de no poder disfrutar de la experiencia. Y de hecho habrá ciertas experiencias que algunas personas se van a seguir mareando. El tema de los, por muy bueno que sea el casco, el tema de los giros laterales si giras con un gamepad o con un ratón, el que se maree con el DK2 se va a seguir mareando con el CV1. La única forma de evitarlo es girando tú físicamente y eso no hay casco que lo arregle. Depende de lo que se empieza a desarrollar y... Las experiencias que hagan irán enfocadas a que tú no te tengas que ver en esa situación. Otra cosa es que te cojas el Vireyo o algún programa de estos y digan pues mira, voy a jugar al Quake 3 o al Real Tournament aquí con mi HTC va de recién comprado y claro, ahí sí te puedes pillar un pelotazo bueno. Entonces claro, las primeras experiencias comerciales van a ir enfocadas a eso, ¿no? A que no te van a meter en la piel desde un shooter rápido, frenético en el que puedas marearte. O sea, es que ahí juegan las dos cosas, tanto el hardware como el software y el hardware, por muy bueno que sea, no va a poder evitar que una persona que tienda a marearse con el DK2 cuando gire con el gamepad le pase lo mismo con el CV1. Aún así, si ya Cresten Bay decían que no mareaba, la pantalla es igual que la de Bly y decían que no marea y aumentan los servicios. Ten en cuenta que todo eso lo han hecho con las demos públicas de Cresten Bay y de HTC Vive que son demos en las que tú no te mueves con un mando. O sea, todas las demos de Cresten Bay y HTC Vive tú estás de pie y giras físicamente tú dando vueltas sobre ti mismo. O sea, así no te mareas nunca. Entonces, claro, no lo puedes comparar. Y la prueba la tienes con el andador cuando estuvimos en Alemania que probamos Ternoluz y yo no me mareé nada. Claro. Por eso mismo me comentas. Tú dabas vueltas físicamente y no te mareabas. En cambio, cuando lo haces con un mando pues es cuando pillas el pelotazo. Entonces eso con las versiones comerciales de los dispositivos yo creo que va a seguir igual. Es posible que con la mejora de Hercios y de frames por segundo y de que ya todo el SDK sea más estable y no haya tirones ni haya y todo vaya más fluido seguro que hay mucha gente que esté ahí, digamos, en el borde de marearse o no marearse a la que le ayuda. Pero al final yo estoy convencido de que ese tipo de verdad queda esto como un apartado de recomendación, ¿no? Y queda como algo digamos anecdótico en esta primera etapa de la realidad virtual en la que siempre está la posibilidad de marearte en determinadas experiencias y venga avisado como si vas a jugar con este mando de pie y tal y si no pues te vas a marear. Fuera de coña las advertencias en realidad virtual van a cambiar, van a decir no juegues en una terraza, no juegues en un... No juegues solo. Hiergo de morir, eh. Ese como la última viñeta de ese ahí. Ahí hay... Exacto. Es que eso me puso a pensar y claro, me quedo en Semana Santa solo aquí. Aprovechas para poner tu parte, tu play, tú, ¿no? Poner el sonido a tope. En este caso tienes tu play, pero claro, voy a poner a jugar y no puedo porque estoy solo me daría, ¿no? No os daría cosillas. La casa ardiendo. Hay que poner el sistema alarma así de todo. Habría que ver el HTC by y SteamVR lleva un... el sistema de alerta por si te acercas mucho a una pared, si te vas a chocar, pues habría que ver si ese sistema de alerta se puede conectar al detector de humo de la casa y todo ese tipo de cosas. Para avisarte de otros eventos. Actualización 2.5 con detector de humo. Supongo que si el casco llevara algo, alguna cámara por delante, pues podrías hacer y de esto que estés ahí, aunque jodas la experiencia, Pero a ver, voy a ver un momento el mundo exterior, ¿no? Me suena a ver, yo leí en el foro, no recuerdo quién, que colocaba una cámara o un móvil mirando hacia la puerta y tenía un sistema así que para cuando se ponía a jugar y saltar el arma o algo así, que ingenioso, pero no recuerdo quién. Para que no te asustes de jodas. Sería algo así, pero con más cámaras o dependiendo más bien del sistema. Me estaba acordando ahora mismo del reproductor de multimedia de Cineveo, que la última versión lleva un... lleva una acción para conectar tu webcam y poder verla en una esquinita, con lo cual tú puedes tener la webcam enfocando hacia la puerta y echas un vistazo, entonces mires hacia la izquierda y ves ahí lo que recoge la webcam y bueno, evitas que te den el sur. Claro, es que puede ser eso lo que dijo este chico en el foro. No sé si, claro, veía la cámara o algo así, pero que lo hacía con un móvil o algo así, pero era curioso. Imagínate que te ves por la webcam el tío de Scream ahí acercándote. ¡Guau, guau, guau, guau! Sí que va a haber especificaciones de esas que ha dicho Alex, pero vamos, lo primero... Tienen que cambiar, te lo digo. Sí, no, es que yo lo veo importante, o sea, de hecho, muchas experiencias de estar en tercera persona que ves el juego ahí y tú simplemente solo mueves la cabeza a los lados y ves el escenario como Blaze Rush que es bueno que la experiencia estás en tercera persona y pues no tienes los mareos de un juego en primera persona. Entonces yo creo que habrá muchos juegos de este tipo y que permitirá que mucha gente como yo, por ejemplo, pues no se mareen y puedan disfrutar de este ZV1. Sí, yo pienso que Oculus se encargará a lo mejor de pedir a los desarrolladores y decir, a ver, los títulos de lanzamiento para juegos de Oculus Rift no van a poder ser en primera... bueno, sí va a haber en primera persona pero que el control... llevarán sistemas de control alternativos que no sean girar con un ratón o con un gamepad. Os puedo poner el ejemplo, probé hace poco el Time Rifter, el juego este que es en primera persona de un shooter en el que tienes como cuatro vidas y la juegas seguidas y juegas contigo mismo. La última versión que se me actualizó hace poco han introducido una forma para girar hacia los lados que es con la rueda del ratón. O sea, es curiosísimo porque tú moviendo el ratón lo que mueves es el cursor dentro de la pantalla o sea, apuntas y para girar hacia los lados pues giras con la rueda del ratón pero así como pegando pequeños saltitos como un poco a trompicones y lo estuve probando y bueno, a mí me resulta muy raro porque estoy acostumbrado a girar con el ratón pero yo pienso que es una forma que puede dar resultado. Esto quizás como el giro este que implementan por ejemplo en Rehorse ¿no? Sí, en las demos que hay de Unity por ejemplo que con la Q y la E pegas un giro así brusco este era parecido pero el giro no era tan brusco sino que tú la cámara realiza un giro muy rápido muy rápido y muy corto que yo creo que bueno, la pura idea sería contigo Ramón entonces te tendrías que probarlo tú y ver si y ver si te mareas o no pero se pueden implementar este tipo de opciones ¿no? para no girar necesariamente con un gamepad o con un ratón Fíjate que es curioso que yo pensaba que con tener una cabina ya sobraba pero hace poco estuve con el Boss Machinae y claro es una cabina pero lo quieras que no vas subido en el meca y pues por decirlo así las piernas ¿no? del robot tocan el suelo ¿no? entonces digamos que mi cerebro pues que es como igualmente como si estuviera jugando a un shooter ¿no? y vamos me marea igualmente pero sin embargo con cabina que vas volando o pues Elite Dangerous o cualquier juego similar no me ocurre eso ¿no? quizá o sea que no solo tener el punto de referencia sino no sé es algo con el suelo o no sé igual depende también de la velocidad a la que gire así y todo eso no sé puede tener algo que ver porque en el caso de la Elite Dangerous el giro lo que es el giro izquierda y derecha que es el que no el giro de la nave sobre su eje sino simplemente rotar la nave hacia izquierda y derecha es muy lento muy lento entonces pues puede puede que tenga algo que ver pues nada yo creo que que el tema del andador habrá que considerarlo no, sería una buena opción para shooter ¿no? y tal sí, hombre nada como nada como moverte tú mismo y girar tú mismo eso desde luego y de cara a sentir presencia eso vamos está clarísimo que es un plus enorme no se han cerrado a experiencias de pie ahora Oculus sí, no es que efectivamente y una de las cosas que han comentado es que bueno aparte de que está basado en Crece en Bay que esto ya lo hemos dicho es que ahora hablan también de experiencias de pie lo cual yo no sé a vosotros si os sorprende o no, hombre todas las demos que han presentado con Crece en Bay eran de pie y ahora lo lógico era que cuando iban a decir que también iban a apoyar a las experiencias de pie cuando lo que ha dicho Juan ahora mismo que es que la experiencia la presencia se multiplica por 100 entonces y mucho más después de lo que ha hecho HTC que él directamente dijo que eran de pie a mí me esperaría que sacase un control si no ahora dentro de poco y eso Palmer lo ha dicho un montón de veces que la realidad virtual no es solo un visor entonces está un poco contradiciendo un poco de meas cosas es tiempo al tiempo hasta que lo saquen pero tendrá su control igual Oculus es que se ha contradicido mucho últimamente con el tema de las de las Fresnel con la doble pantalla entonces bueno está bien porque por lo menos si realmente se dan cuenta de que hay cosas que deben ser de otra forma pues las corrigen y lo dicen y lo asumen y dicen pues sí donde dije digo 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 y ya está y no pasa nada si no efectivamente será por eso por el tema de que decían del sentado y tal pero estaba claro que siempre que se lo enseñaba a alguien le decía mira apunte de pie y mira que como mola más ¿no? es que no no puede frenar eso ¿y creéis que lo sacarán con a la vez que el que el CV1 o posteriormente? ¿el tema del control dices? sí del control es que tampoco sabíamos cuando ni a salir al final la fecha después por eso yo apostaría y diría que van a decir algo supongo yo me quedo con lo que dijeron porque cuando se hizo el anuncio ya de la fecha de lanzamiento de Crecen Bay y demás bueno de la fecha del periodo más bien porque es un trimestre ya comentaron que las próximas semanas darían detalles de los juegos del software y del input o sea dijeron que iban a hablar también del input con lo cual yo me imagino que una de dos o van a preparar algo o pues por qué no quién sabe si no se van a integrar con Lighthouse para aprovechar algo que ya han hecho y que no sirva yo no lo vería ningún disparate o sea que se integren y que aprovechen el Lighthouse para el tema de los mandos a mí de hecho me encantaría porque entonces sería más le podría sacar más utilidad y quedarte con lo mejor de uno y lo mejor de otro o sea el sistema de control de Valve de Lighthouse me encanta no tengo por qué renunciar al Oculus Rift el control se venderá por separado el control el Lighthouse se vendrá también por separado si es compatible digamos no tendría tendría lógica no va a ir es que el objetivo de Oculus era digamos darle a los desarrolladores una serie de pautas y de características físicas hardware comunes entonces para mí si Oculus realmente tanto si prepara un sistema de control propio como si se integra en Lighthouse yo no creo que te den la opción de no usarlo o sea lo lógico es que decirle a los desarrolladores digan todo el mundo va a tener esto y punto y ya está entonces excepto en juegos muy concretos de simulación que necesites un volante o un sistema J y demás pues para el resto de experiencias si van a tener un sistema de control estándar ellos esperarán que todo el mundo lo use y que no termines usando el Gamepad de la Xbox el Steam Control vamos a usar ya veréis te olvides de SixSense y todas las demás características como prio VR y demás a ver en que queda porque si por ejemplo termina integrándose dentro del sistema Lighthouse pues mira o aunque sea sin Lighthouse pero si terminan funcionando dentro de Steam o sea que el sistema de Steam VR los reconozca sea como sea pues mira que hay el tema del avatar entero o sea de ponerte sensores por todo el cuerpo que ya no claro yo me imagino que Valve no se cerrará y exigirá que todos los dispositivos que tú vas a representar tengan que ser reconocidos por los sensores Lighthouse si por ejemplo STEM tiene su propia base magnética y es capaz de transmitirle al sistema al Steam VR donde está la posición espacial de los controladores y realmente encuentra una forma de casar eso pues por qué no la verdad es que sería fantástico porque sería una forma de que todos esos dispositivos realmente vayan a tener una oportunidad si no lo van a tener complicado pero ahí te veo muy optimista no sé yo creo que igual los compran o los contratan a quien se pueda salvar pero vamos sería alucinante Valve ha insistido mucho en eso en que ellos quieren ser abiertos y que todo el mundo pueda entrar en su ecosistema ojalá la mejor forma de hacerlo desde luego sería esa no digo que que esté convencido de que vaya a pasar pero vamos sería una solución genial vamos genial y si del Steam Controller han pasado a este nuevo control y quien te dice que luego ya lo sacan también para las piernas para el torso o sea son otras bases para más adelante seguramente sí pero yo creo que para el desembarco de los primeros dispositivos de realidad virtual tampoco creo que lo vayan a complicar más con dos yo me basto ya te digo yo a mí de momento me tiene ganado Valve por el tema de los controles que también es un plus de un atractivo para la realidad virtual o sea entonces por eso espero o tengo la experiencia de que también Oculus saque el suyo o algo similar o veamos va a ser muy curioso ver cómo juegan cada uno sus bazas porque desde luego Valve ya tiene claro que con el tema del control va a ofrecer todo lo que utiliza SteamVR va a tener ya unas características unos mandos que va a poder usar pero claro si Oculus no ofrece eso pues puede también contraatacar con el tema de juegos exclusivos en fin cada uno puede tirar a jugar sus cartas y tratar de ganarse a los primeros compradores que la verdad es que la batalla está servida los títulos que salgan y todo eso es tan emocionante pero muy emocionante seguro que a la final pasará porque aparte de los que sabemos se sabe que se están haciendo cosas entonces va a haber una hornada de títulos y de nuevos totalmente nuevos en todos los sentidos con mecánicas nuevas de juego cosas que a lo mejor que no hemos visto jamás quizás o no ahí está la incertidumbre de esta la magia de esto si a ver a ver que pasa con el tema este de Lighthouse espero que no sea como cuando pasó la novedad de los mandos de la Wii que al principio luego empezaron a salir juegos que eran todos iguales y repetitivos no pero ya una vez con visor y encima que ya es inalámbrico y demás yo creo que el control me mola sí habrá que ver en qué queda la cosa y bueno y qué me decís de los nuevos renders yo la verdad es que el aspecto este futurista que le dan ahí más no sé un toque más serio no sé os gusta a mí la verdad me da un poco igual el aspecto pero bueno está bien elegante son renders no son fotos es que igual luego es diferente también incluso vete a saber sí luego nunca se sabe lo mismo estos son también así modelos conceptuales aunque bueno ya se han anunciado a ver si los van a empezar a enviar en el primer trimestre de 2016 no creo que tarde mucho en empezar a fabricarlos entonces pues posiblemente sea ya casi casi si no final poco le faltará entonces pues sí yo lo veo bien a mí es que la verdad es que es lo que lo que menos es lo que menos me fijo en el aspecto que tienen es que me da exactamente igual como si quieren pintar un elefante rosa por fuera lo que quiero es que sea cómodo y hasta que me lo ponga que sea ligero que no pese mucho por fuera pues sí pues es el diseño más o menos esperado para un para un HMD lo veo menos aparatoso por ejemplo que los prototipos del Vive que estamos viendo que se ven así como más tochos no sé más grandes que el DK2 se ven más y por delante parece que tengas ahí algo como si como si como si llevara pantallas la sensación que me da el HTC Vive es como si las dos pantallas fueran fueran pantallas panorámicas y estuvieran en vertical o sea se ve enorme se ve muy grande en cambio el Creafen Basic que se ve más o menos que cuadra lo que hay fuera con lo que hay dentro yo imagino también que en el caso del HTC será por la misma razón porque es un prototipo para desarrolladores y la versión final estará más será más pequeña pero ¿y creéis que modificarán el sistema de fijación más al estilo Progen Morpheus o seguirán con sus correas estas que te envías del pelo ¿qué pensáis? yo me imagino que se parecerán más al Gear por ejemplo que llevar así una mezcla entre cintas elásticas y las piezas de plástico que yo creo que queda mejor pero de verdad aportan algo las piezas de plástico yo la verdad es que con el Gear lo notaba como más no sé más equilibrado todo en la cabeza da la sensación de que era más difícil que se te moviera y en el caso de Morpheus el prototipo que probamos en la GDC ya lo visteis todos que no notaba ninguna presión sobre la cabeza estaba muy bien encajarse eso era una maravilla quita justo la presión la armadilla y siente que era como una gorra por eso me llama la atención de haber leído comentarios de gente que ha probado Crecen Bay y decir que es más cómodo que probar y Morpheus lo cual me resulta una gran noticia porque si como Crecen Bay tiene también en la parte de atrás tiene también los sensores para el tema del posicionamiento pues claro a la fuerza va a tener que llevar alguna pieza rígida parece muy ligero tiene que ser cómodo porque si quieres usarlo rato puede ser que te dé igual parece que han apostado por un diseño super minimalista a ahorrar el máximo de peso posible y es super sencillo luego ya que lo seguí grafíen con alguna historia lo que sea pero de hecho Oculus ha tenido problemas en las demos de Crecen Bay en algunos de los sitios que los ha mostrado ha habido dispositivos que se le han roto porque los han querido hacer claro han intentado hacer una prueba como diciendo a ver como de ligero lo podemos hacer y son ahora mismo los que tienen son muy frágiles con lo cual tendrán que cambiar un poco ahora para de cara al diseño industrial para fabricarlos en masa tendrán que buscar otra forma pero la gente que dice que es mucho muy cómodo incluso más que Morpheus también parte de la culpa entre comillas de que sea tan cómodo es eso es que son más ligeros de la cuenta por este tema al final se te partirá espero que el nuestro no se nos parta porque vamos no y bueno y hablando del tamaño del HMD y tal más teniendo en cuenta las últimas declaraciones de de Marza que comenta el tema de que el potencial de los HMD se alcanzará cuando sean como unas gafas de sol bueno yo creo que aún no se ha pasado por las oficinas de Oculus y te has dicho esto como va a estar el área virtual como unas gafas muy recomendable el hilo del foro en el que se han posteado un montón de diseños de gafas de todo tipo chupísimo muy bueno pero de hecho hace poco han salido las noticias de unas gafas que van a ser así como unas gafas de sol la verdad es que el tamaño de las lentes lógicamente no es como el de las gafas de sol puesto que tienen que llevar unas pantallas pues llegará de luego igual también como la imagen que puso Juanlo también en comparación con lo que ha pasado con los móviles pero joder si lo haces compatible y con las mismas características y tal y ese tamaño y tal no lo descarte aunque sea un poco más caro al final quien busca comodidad y tal y es que incluso el movimiento de no sé que no llevar ese beso en la cabeza no sé si 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 al final van a ser así está claro en cuanto pues eso recuerdo que has dicho tú de que ahora mismo es el móvil con el maletín al lado cuando evolucione la tecnología pues al final es que serán unas gafas súper ligeras y ya está y ya veremos el ladrillo el ladrilaco claro eso sí a ver qué haces con la batería que esa es otra una mochila una mochila y un cable claro y bueno y cambiando un poquillo el tema del hardware y tal que opináis del software creéis que el SDK de Oculus está preparado después de ese anuncio de la versión 0.6 bueno de ese anuncio y de esa salida o creéis que todavía le falta bastante recorrido y bueno es que ahora mismo el problema que hay es que no ha dado tiempo todavía que hayan salido experiencias o que se hayan terminado de adaptar para este SDK pero vamos ya por los comentarios que hemos leído de los programadores de Project Cars parece que la mejora es muy grande y sobre todo por las notas de lanzamiento ya parece que todo el tema de lo que es la distorsión y la corrección de aberración cromática y todo eso ya lo sacan del SDK se queda fuera en una DLL con lo cual ya ellos se despreocupan de eso y en teoría actualizando esa DLL de Oculus el juego la demo se adaptará a los requisitos nuevos de los nuevos cascos y será compatible de cara al futuro yo creo que el 0.6 es el primer SDK que realmente ya viene es más más a prueba de futuros cambios o sea hasta ahora se ha leído en un montón de sitios que los cambios han sido bastante traumáticos el salto de la 0.3 que fue la primera para Decador la 0.4 0.5 y la 0.6 pues eso ya el de Project Car comentaba que que es un cambio muy importante y que requería mucho trabajo pero que él mismo decía que valía la pena sin duda yo creo que ya a partir de ahora seguramente los cambios hablo desde la ignorancia que yo tampoco voy a programar esto pero la sensación que da es que los cambios de aquí en la fecha de lanzamiento ya van a ser menores porque probablemente los prototipos que Oculus tiene de crecer en Bay funcionen ya directamente con el SDK con el 0.6 o con una variante muy parecida y más teniendo en cuenta que ahora ya se ha paralizado el soporte para Mac y para Linux con lo cual él deja más tiempo en teoría aunque yo creo que no será por gente y por tiempo para enfocarlo todo el trabajo a Windows y hacer algo ya a saco claro a ponerse cerca de Windows claro es que yo lo veo bastante lógico céntrate en algo y hazlo bien yo lo veo entendible también me da pena por la comunidad de Linux y Mac que la verdad es que si en el tema de la red virtual pues es posible que sea en minoría es posible pero yo por ejemplo también están ahí y me fastidia evidentemente pero está claro que en algún momento van a sacar contaba con comprarme un PC de todas formas pero es como cualquier otra aplicación o juego también es normal focalizar enfocar hacia Windows y que salga todo bien pero vamos yo creo que son las típicas decisiones que se toman más que nada pues eso desde el punto de vista de la difusión que va a tener y de la gente afectada y entonces han preferido sacar una versión para Windows más sólida que dispersarse un poco entre Linux y Mac ya veremos ya veremos lo que hace Valve porque ellos creo que el soporte de Steam VR lo llevan prácticamente desarrollándose en paralelo para todas las plataformas y es posible que ellos sí que hagan un lanzamiento simultáneo una decisión también porque está a la vuelta de la esquina el lanzamiento oficial y bueno no hay que olvidarse de que Valve va a sacar un sistema operativo el Steam OS que está basado en Linux y les interesa también tener cosas exclusivas para su plataforma y que la realidad virtual funcione ahí bien y que lo hagan de forma correcta pues también es un punto importante pero ten en cuenta que no solo es que SteamVR esté preparado para Mac y para Linux quiero decir que también la experiencia tiene que adaptarse a eso que a ver puede parecer sencillo de que sea solo compilar el juego pero es que hay por detrás otro hardware hay por detrás otras cosas y probar eso las pruebas quizás las compañías que apuestan ahora por la realidad virtual pues no es tan fácil sobre todo lo chungo es que te tienes que olvidar de Direct3D que la mayoría de las experiencias van encaminadas a Direct3D y ya tienes que pasarte a OpenGL o Vulkan que será el sucesor el caso de Project Cars por ejemplo ellos comentaron que el juego iba a ser compatible con Steam OS y entonces pues hay que pensar que también en modo realidad virtual pues por qué no también será compatible con el sistema operativo desde mi punto de vista también es que el primer enfoque esta primera oleada de cascos está mucho más orientada a videojuegos luego la realidad virtual o sea se va a inundar todo y las experiencias puede que en un futuro superen a los videojuegos pero ahora mismo hablamos de videojuegos hablamos de Windows hablamos de PC pero cuando ya sea otro tipo de experiencias ahí ya tanto como Linux como Mac pueden entrar más en al trapo bueno enchufes al router de Movistar y te plantea la película directamente bueno a ver de todo o a la tele bueno yo creo que nos queda un poco hablar o especular un poco de precios es tiempo de hacer nuestros cálculos de tarjeta gráfica de 300 euros procesador de 150 o 200 euros y que valdrán los HMD que pensáis en principio el de Valve será el más caro lógicamente también sabemos que traerá el sistema Lighthouse todo esto se paga Oculus en principio será una más económico dicen que no debe variar mucho de lo que hemos pagado con los con los prototipos que pensáis porque si el de Valve va a ser caro bastante tiene que ser o más caro por lo menos que hasta ahora Oculus porque claro si cada estación de seguimiento de Lighthouse son cuatro más los dos controles no son dos estaciones Lighthouse son dos ah son dos estaciones bueno bueno así si un no es lo mismo un Kinect pero si una estación de Kinect podía costar 100 euros más que la consola por hacernos una aproximación o basarnos en algo pues ya estamos hablando ya de 200 euros más más los mandos yo manejaba una cifra solamente para Lighthouse y los mandos seguramente solo eso los dos mandos y los dos sensores hablemos de mínimo mínimo 200 250 550 vamos a decir entonces sería el mando más caro de la historia porque ¿cuánto costaba Razer Hydra de primeras cuando no estaba la oferta? 100 euros ¿180? no antes de la rebaja yo creo que Razer Hydra rondaba los 100 120 me suena algo así creo bueno a ver también te puede gastar un montón en unos J en un volante pero me refiero como un mando así o sea tienes los los más baratos el mando de WIP o sea dispositivo de este tipo va a ser el más caro esto desde luego para que digamos convenza a la gente tiene que haber juegos en este caso Steam que es una plataforma de juegos que convenzan o sea cuando salga este CW1 de Valve si no escojo en Half-Life 3 o con lo que sea saldrá con experiencias exclusivas para ese control y que serán la excusa perfecta para comprarlo y ir de cabeza por ellos si no si además yo dudo mucho que haya opción de comprar el mando el HMD sin los mandos claro eso es otro también que bueno tendrán ahí detrás esos gente para defender que tienen esos mandos si no es una incongruencia no yo creo que no yo creo que yo creo que igual lo venden también por separado si ofrecen las dos experiencias si tú solo quieres jugar a a Elite Angelus no sé o vale porque te vas a levantar a ellos los mandos también aparte de estas demos que han hecho para demostrar el uso y las posibilidades que tiene este tipo de control de Lighthouse supongo que por detrás estarán haciendo algo o presentarán también algún título que haga uso de ese control a eso me refiero entonces dependerá un poco al principio de si te convence ese juego para comprarlo para lanzarte por ese es que menudo ¿cuánto creéis que va a costar también el casco 300 400 euros si yo creo yo creo que globalmente todo no va a bajar de 500 seguro pero es que también pienso que ellos lo que quieren es darle a todos los desarrolladores de su plataforma la garantía de que todo el que tenga el casco va a tener los dos mandos igual que tiene por ejemplo Morpheus con la Play 4 entonces eso también es una ayuda porque ya no tienes que calentarte la cabeza y decir bueno ahora a ver como preparo mi aplicación para que puedan jugar con el Oculus o sea con HDC y con un Gamepad o con un teclado y retorno ya sabes que todo el que tenga un Vive va a tener los dos mandos con lo cual es un problema menos también invita que se crean experiencias compatibles con eso claro es que eso lo que haces es una incentiva porque ya no tienes que bajarte al mínimo con un denominador ya tienes que decir bueno pues parte de un mando de Xbox y ve subiendo porque entonces dice no yo no voy a subir porque comercialmente no me interesa gastarme dinero en pagarle a un tío para que me programe estos mandos que van a ser más complicados que los cuatro ejes y los dos botones de mando de la Xbox pero aún así también tiene que haber como digo estas experiencias porque si no claro me están metiendo este mando con el que puedo hacer cosas pero hasta que no las vea también como lo compro me explico entonces por eso mi esperanza de que tenga ahí detrás pues esas vacunas IPs llamativas con esto detrás de vale yo no estoy tan seguro que te hagan reembolsar esa cantidad de dinero y luego cuando también presumen de ser un sistema de software tan abierto que van a meter otros estándares y de verdad pueden meter otros estándares no sé van a haber juegos y gente y gente que no va a jugar sí pero va a haber gente que no va a querer jugar de pie y a esa gente vas a hacer que se compren el mando pero tú con los mandos puedes jugar sentado igualmente es como si tuvieras igual que los mandos de Play o sea tú con la Play puedes tener los PC y jugar sentado es que lo que se busca es una se busca una plataforma común y por eso yo pienso que no van a querer venderlo por separado y también son listos y saben que la gente lo va a querer comprar la gente tiene ganas de realidad virtual yo de otra forma pienso que si lo vendieran por separado posiblemente habría mucha más gente que se lo compre sin mando que con mando si te dieran la oportunidad de gastarte ponle 250 o 300 o gastarte 500 y pico pues dicen mucha gente diría pues yo sigo con mi mando de Kingbox y ya está y me compro el casco y eso y claro y eso es lo que no quieren no quieren tener las experiencias fragmentadas para que uno sí otro no ahora resulta que con esto sí pero y con el otro no van a buscar una base común no sería el primero que luego eche freno de mano y diga ahora consola sin Kinect claro pero es un poco ese respaldo que digo o sea a ver si hay algo salen con un pan debajo del brazo en esta maquinita con algo nuevo precisamente toda la gente que probó antes de la llegada de HTC By cuando solamente estaba el DK2 y los prototipos de Kershen Bay todo el que probaba Morpheus todo el mundo hablaba de los mandos decía la gran ventaja que tiene esta gente respecto a Oculus es que ya sabes que el que va a usar la demo de realidad virtual va a tener sí o sí los dos mandos y eso yo creo que no lo quieren dejar esa oportunidad no la van a querer dejar dejar pasar sí y hasta ahora estaban prácticamente muertos el Mood no los tenían ahí aparcado no había nada ahora lo van a poder usar y la presencia otra vez que volvemos por lo mismo pero es que también se incrementa muchísimo ¿y la jugabilidad? es que se veía peor y no que DK2 pero notabas más presencia claro es que estabas viendo tus manos o bueno y y que Razer Hydra o sea quiero decir el Move o Razer Hydra yo que he probado Razer Hydra es que tú me dices ¿te voy a enseñar una demo con Razer Hydra o una demo normal? demo con Razer Hydra es que ya sé que va a estar mucho más guapa claro es que yo algunas de las demos que he probado con Razer Hydra me estoy acordando del Crashland por ejemplo yo es que la he hecho de menos y del Hard Life y el propio Hard Life o sea el propio Hard Life madre mía ya ves esa experiencia eso es una pasada o sea con el Hydra o sea apuntar con tu mano real es que eso es realidad tener un objeto delante es tu mano pero tienes esa pistola que la giras que la rotas que te la acercas además lo hicieron muy bien porque le pusieron que al girar la pistola pudieras ver ahí los marcadores de balas y munición y eso de acercarte a la cara y darle vueltas y ver que responde tal cual eso es una goza eso es una goza yo me acuerdo justo lo que has dicho Crashland de mirarte los hombros y verte la capa tío que caña y ver como mueven los brazos y las dos pistolas y demás que lástima que no funcione en Dk2 madre mía el tema es que ellos tienen que valorar muy bien que tipo de mercado quieren ir si a los jóvenes si a los que apostan por la realidad virtual luego yo tampoco descarto que esta gente HTC que está metido en los teléfonos también que yo creo que sacarán también su propia carcasa ¿no? tipo puede que saquen algo o sea me refiero a la gente que diga es que yo no me puedo gastar esto porque yo lo único que quiero ver es una película yo solo quiero ver películas en tamaño cine no quiero que no quiero que que tarden en sacarla es que los móviles son cada vez más potentes y si HTC es una marca de móviles también la blanco y en botella ¿no? y aunque lo suyo sería una carcasa que valga para todos los móviles ¿no? que venga de HTC venga de quien sea pero no es descartable ¿no? que también tuvieran la suya para sus móviles por lo menos si aquí todo el mundo quiere pastel sobre todo imaginaros que Steam VR llega en algún momento dado para Android ¿por qué no? o sea y el otro día yo estaba pensando ahí y ¿sabéis a quién echo yo de menos en toda esta fiesta? que no sé cómo no se ha apuntado aún ¿es Nintendo? Nintendo que sacó su 3DS con la pantalla en 3D ya lo hizo en su día con Virtual Boy y una compañía que ya sabe qué tipo de juegos hace qué tipo de gráficos imagínate los gráficos que tiene Nintendo son muy fáciles de hacer en realidad virtual no sé cómo aún no han anunciado aún su HMD pero yo creo que lo van a hacer y las demos de Zelda y demás de Pokémon y demás están súper chulas están al huevo para la realidad virtual al final es cuestión de tiempo y todo el mundo va a llegar a la realidad virtual lo que pasa es que sí pueden perder una oportunidad de llegar más o menos pronto porque parece que en el tema de las consolas pues Sony va a ser el primero es inevitable es lo que decimos todo el rato hace un año nos preguntamos qué pasaría triunfará esto es imparable si lo saca Nintendo iría de cabeza es diversión asegurada de la buena hasta Ikea hace anuncios de realidad virtual y dice que la realidad es como la realidad pero mejor efectivamente hasta dónde vas a llegar si alguien lo duda y bueno la pregunta del millón ¿cuándo saldrá el CV1? de momento sabemos han anunciado que saldrá el primer trimestre de 2016 ya es más de lo que hemos sabido hasta ahora que no sabemos nada y también sabemos perdona Ramón que lo podremos comprar en 2015 a finales correcto se podrá precomprar a finales de año entiendo que quizá a la vez que cuando se pueda comprar HTC Vive es muy posible claro cuando saquen las pantallas de fábrica vamos a mojarnos un poco yo digo que se va a poder precomprar en septiembre cuando sea la conferencia oculus cone muy pronto efectivamente no pues seguro claro si en septiembre y septiembre en la feria suponiendo que lo hagan que me imagino que sí que lo harán pero vamos a ver con el tema del DK2 se puso a la venta si no recuerdo mal en marzo ¿os acordáis? y se empezaron a enviar abril mayo cuatro meses después pues cuadraría septiembre para empezar a enviarlo en enero o febrero bueno contemos con marzo por si acaso ya está cuando anuncian el primer trimestre es posible que igual no sé igual es escalonado y tal pero que imaginaos que lo lanzan en enero yo diría que si hacen otro oculus cone en septiembre va a ser el momento para la precompra yo veo más bien noviembre y marzo noviembre para precomprarlo y marzo para que empiecen a llegar es que para sacarlo en enero después de la campaña navideña a ver que se pueda precomprar en septiembre también puede significar que lo envíen en marzo porque a mí se me suena y claro porque lo sacan y además ya empiezan a decir lo mismo que con el DK1 y el DK2 que se enviarán primero los que primero lo pidan aunque falten cuatro o cinco meses para que llegue y vamos la gente se tira a mí me convence mucho la Oculus Connect que la tienen para algo también y que incluso los que vayan para allá salgan ya con una cajita además entre comillas lo bueno de las preorderectas con tanto tiempo lo bueno entre comillas como he dicho es que digamos no no que tú lo compras en septiembre lo pagas se te olvida y luego llega enero febrero y marzo y parece que te lo han regalado un Oculus RIG gratis para los medios mejor si no hay tiendas si no hay pero si no venden en tiendas eso ya no puedes hacer yo para esta primera versión o por lo menos para las primeras unidades no lo tengo tan claro o sea es probable que ellos ofrezcan a través de su web para los más ansiosos entre comillas la opción esta y que luego a lo mejor al mes o al mes y medio a los dos meses pues digan pues aquí lo tenéis en Amazon tal o no sé a mí la verdad que no me gustaría que se repitiera otra vez la historia yo me gustaría disponibilidad inmediata como un gran producto que debe ser hombre si lo suyo es que sea claro disponibilidad inmediata es lo que todos quisiéramos que lo compres lo pagues y lo tengas al día siguiente en la puerta con el que venga el repartidor y te lo traiga pero yo creo que el tema de la precompra además ya lo han dicho que se va a poder precomprar en 2015 y seguro que habrá unos meses de espera yo lo que no descarto es que aparezcan algunas tiendas online de las más famosas estilo Amazon y demás y que bueno tengas también la opción de precomprarlo a través de Oculus y recibirlo antes vale pero no envíos escalonados de que en función de la fecha eso si lo veo bien pero envíos escalonados tipo DK2 DK1 si a lo mejor se limitan a la venta online en el principio de todas formas también la fabricación va a ser mucho más masiva con este no va a ser como el DK2 que era una fábrica en China que hacía pequeñas tiradas y tal para unas cantidades entre comillas pequeñas aquí va a ser una fabricación más a lo bestia y también la logística habrá mejorado yo me imagino que no será eso de ir enviándolo de forma tan escalonada como lo hicieron con los anteriores pero bueno que si a las malas vamos a crear la lista no pasa nada y en raro virtual no pedí el día 30 está ya en amarillo en verde se crea lista y ya está y la foto de los primeros que los reciban y demás nos divertimos yo no sé vosotros pero yo es que espero una versión comercial es que espero ya algo un producto serio o sea que no lo dudo que no lo va a ser pero es que este tema de los envíos y tal me da la sensación de que estamos comprando un DK3 no sé vosotros es que tiene que ser ya algo entiendo que por ejemplo con Gear VR ha habido retraso y tal porque no tenían en cuenta que tanta gente lo fuera a comprar pero a ver yo creo que ya más o menos tienen que barajar ya las cifras ya tienen tanteado un poco el terreno y es posible también que si en alguna superficie donde se ha vendido Gear VR también se pueda comprar es posible si se ha vendido Gear VR si yo sigo pensando que eran las dos cosas que lo pondrán lo vendrán a ellos directamente y que también estará disponible en algunos sitios y hasta ahí cada cual que lo compre donde más le guste que le llegue antes a los que lo compren a través de la web de Oculus pues mira pues puede ser porque no pero desde luego las dos opciones las pondrán y estoy seguro de que habrá tiendas cadenas online que lo vendan y por cierto ¿creéis que Oculus ha visto forzado a decir esto de la fecha creo que sí de cara a lo de HTC Vive que va no tienen presión ninguna yo es que pienso otra cosa yo no sé o igual se van dando se van dejando cada uno sus pasos dar sus pasos y no están tan tan alejados como pensamos sí que no estén tan pendientes el uno del otro de ver lo que haces tú para ello atacar sino que estén realmente que más que hayan hablado y que digan mira vamos a aterrizar los dos y esto es lo que hay así ganan así ganan todos pero vamos lo vemos en todos lados no sé cuánto tiempo hace de que se fue de gente de es que no me acuerdo el nombre ahora de personas que estaban desarrollando ¿no? en Valve Michael Abras por ejemplo sí exactamente no sé cuánto tiempo hace de que se fuera a Oculus Michael Abras yo creo que era por lo menos un año vale no creo que conociera todos los planes los gigantes hace un año ha cambiado mucho el tema tendrá amigos a ver si es que ellos están entre comillas están condenados a entenderse a la fuerza porque si le está dando soporte a Oculus Rift dentro del Steam VR con lo cual tienen que hablar a la fuerza sí o sí y ya otra pregunta que está ahí también un poco que bueno que más de un roviano ha comentado ahí que si creéis que si Facebook no hubiera comprado Oculus esto hubiera salido ya o estarían las cosas igual pues es algo que nunca sabremos ¿no? si hubiera salido antes si hubiera salido después mejor o peor yo pienso que es posible que hubiera salido a lo mejor un poco antes y también probablemente hubiera salido con peores especificaciones con quizá una pantalla normal y corriente de móvil de smartphone formato 16-9 y no algo tan a medida tan preparado para la red virtual como en este caso pero bueno es un poco hablar por hablar y no lo sé hombre dinero tenías detrás de inversiones privadas también así que yo no creo que fuera dinero tenían menos tenían menos dinero eso sí y también se habrían tenido que preocupar mucho más de con la venta del CV1 de venderlo y de ganar dinero con él ahora digamos que entre comillas es secundario ganar dinero con el hardware lo que les interesa es que la gente lo tenga que se distribuya que la red virtual crezca y preocuparse menos entre comillas de recuperar el dinero de la fabricación se dice pronto que la preocupación sea esa hay otras compañías por las consolas que están ahí intentando sobrevivir tampoco creo yo que Sony pase hambre pero bueno no Sony no y Microsoft tampoco es que se mueran de hambre pero por ejemplo Nintendo si las ha pasado últimamente canutas y hasta hace muy poco que han vuelto a tener nuevos resultados pues no tienen esa comodidad ahora mismo que pueda ver si tienen Facebook detrás bueno hombre algo ha hecho ha entrado pasta y de luego no sé ha tenido algo peor hubiera sido supongo pero tampoco se puede saber no solamente el hardware es que hay que pensar también en el software en toda la gente que ha contratado Oculus también ahí se han gastado un pasto en llevarse verdaderos cracks que seguramente el software también se habría resentido un montón probablemente habríamos tenido un producto de menor calidad claro un producto de menor calidad bueno Karma estaba ya antes pero globalmente como productos de hardware software SDK y demás seguramente la calidad habría sido inferior este es buen debate seguro que aquí los robianos si escucháis el broadcast esperaremos vuestras impresiones aquí y bueno yo lanzo ya una última pregunta para ir cerrando y es que si pensabais que cuando llegara pues esta versión comercial de Oculus ibas a tener la oportunidad o el privilegio de poder elegir entre varios HMDs no yo no me lo esperaba ni yo creo que nadie de hecho yo creo que eso es es de lo lo que demuestra que esto va para adelante y y no solo las posibilidades de elegir ahora con los que hay sino si igual incluso hay otras marcas de pantallas de televisores que se lanzan a esto más adelante o quien sabe era difícil la verdad sobre todo cuando llegó el DK1 y empezamos a ver un poco los primeros objetivos de Oculus de sacar el visor la versión comercial y tal cuando ni siquiera nos planteamos un DK2 y ahora ver la situación en la que estamos que hay ahora mismo pues verdaderos titanes ahí gigantes de la talla aparte de Oculus que es el recién llegado pero tenemos HTC tenemos a Sony y luego tenemos compañías como Razer que van a sacar el casco el HDK este y los que puedan llegar de aquí a fin de año que nunca se sabe yo creo que desde luego tenemos mucha suerte de que el mercado no esté dominado por uno solo de que el primer lanzamiento comercial de redes virtual haya varias opciones donde elegir con más o menos compatibilidad entre ellas ya veremos luego como se resuelve el tema pero yo desde luego si me lo llegan a preguntar hace un par de años se habría dicho que no que no habría habido más opciones y competencia que es lo más interesante para el usuario yo la competencia la esperaba ya una vez que Oculus hubiera hubiera dado el primer paso y hubiera lanzado la primera versión comercial entonces ya si que digo bueno pues una vez que Oculus llegue al mercado la gente lo pruebe y vea como es pues habrá más que se suba al carro pero que haya salido ya tal y como tenemos ahora el mercado de los fabricantes la verdad es que es una noticia muy muy buena muy buena bueno ya nos pusimos ahí un poco nerviosos cuando vimos el prototipo de de Valve y empezamos a sospechar pero bueno luego se callaron hubo un momento ahí de bastante de silencio de silencio de tensión podríamos decir como que se cortaron ahí un poco esas conversaciones y bueno luego ha llegado todo esto y la verdad que bienvenido yo tampoco me lo esperaba desde luego como ha dicho Juanlo hace dos años con el DK1 es que vamos yo vi al CV1 ahí bastante lejos la verdad porque la cosa iba lenta y ha ido lenta pero eso no esperaba el poder elegir es que prácticamente hay tres grandes para el tema de los videojuegos que es Sony HTC y Oculus o sea es que son tres tres HMD es que tienen las tres opciones lógicamente en PC solo tienes HTC y y Oculus pero quien sabe todavía no sabemos si Morpheus se podrá conectar en un futuro al PC vete a saber yo creo que no bueno quien sabe Sony yo recuerdo que las veces que le preguntaron a Sony directamente decían que que en principio no pero que no lo descartaban entonces pues yo que sé quien sabe lo que pasa es que en cuanto a características técnicas resolución y demás se quedará a lo mejor un poco por detrás de los otros dos pero no sé eso de lo de los 120 la verdad es que suena muy atractivo que aunque lo hagan mediante interpolación yo apostaría también por Sony aunque evidentemente en cuanto a potencia pues las experiencias no pueden ser igual de potentes para la redundancia pero Sony tiene detrás muchas compañías ellos mismos son expertos en videojuegos ahorrar recortar para optimizar la potencia de las consolas y pues no puede ser una buena opción quien sabe ¿no? al fin y al cabo el boom el golpe veremos a ver si nos lo dan lo van a dar ellos con los jugones que hay detrás en consolas ya verás pero daría que salga para PC ya eso lo he comentado en el foro también esto así por ejemplo un IP o sea súper chula como conocéis Little Big Planet de Sony podría ser una excusa no igual que Spunity o Unreal para PC desde luego pero para acercar esa experiencia a un usuario y que pueda crear su propio entorno colocar sus muebles y que en plan sabéis Little Big Planet que hace uso de un montón de assets diferentes objetos y tal pues sería perfecto con el move para ellos pero ese tipo de experiencia está muy bien que no te digo que no pero creo que lo que más impacta es vivir algo en primera persona es la esencia de la realidad virtual hablo hablo en primera persona no me refiero a lo mejor pues eso estar dentro de nuestra habitación y a lo mejor ver esos ese entorno virtual con los actboys estos del videojuego por los alrededor y crear ese entorno alrededor o más que nada también partiendo de esa idea de edición de niveles atraerlo al usuario de andar por casa digamos para crear o sea que digamos que un poco remontarnos a lo que ha pasado con Unity y Unreal al hacerlos libre que hasta digamos mi portero me lo puedo encontrar haciendo demos quiero decir han acercado no solamente el abrir las demos y crear esos mundos a alguien que no se ha dedicado a ello previamente sino es que a lo mejor alguien se ha interesado por el hecho de que tiene su propio Oculus y puede generar esos mundos para su uso no con la intención de desarrollarlo y por esa idea pues LittleBigPlanet podría hacer más que nada por el tema del editor pero algo así está claro que están abriendo mucho la mente están viendo el usuario los usuarios en Steam que no paran de crecer el PC está de nuevo muy poderoso y a la fuerza tienen que abrir un poco las plataformas quien sabe cuando se pronuncia ante estas desarrolladoras claro hasta ahora solo tenemos prácticamente desarrollos independientes muy bien pues una vez más una charla súper interesante y yo creo que es hora ya de ir cerrando yo creo que nos hemos rayado bien espero que la gente haya podido llegar hasta hasta el final y nada por mi parte un placer como siempre yo Robiano me despido de vosotros también hasta el próximo Robcas y nada nos vemos muy pronto hasta la próxima Robiano pues nada yo igualmente muchas gracias como siempre por escucharnos y espero que os haya gustado y bueno a ver en qué evoluciona la cosa porque nos queda apenas un mes para el E3 y la cosa va a estar bastante caliente así que hasta la próxima Robiano a la próxima Gracias por ver el video.